La terraza La terraza, ahora, para hacer un tomo a vistas cruces, hay un paisaje precioso ahí arriba. De ahí arriba que se ve mal. Se ve bueno, eh. Perfecto. El agua del baño es caliente. Estamos comiendo. Salía, bueno. Juan, sí. De tanto, eh. Romano, arriba tengo siquiera un paisaje bonito desde arriba, desde la terraza. Ahí tengo una hora de irrabación. Romano, por favor, pídeme esto que cuando yo te lo veo allí en la televisión, que vea un chorizo yo allí. Mira, mira, fíjate que pizarranco tenemos aquí, mira. Pedazos de tocino rico y bueno. Es que la venta que tiene. El primer plano, los chorizos. Los rábanos. A los rabanillos. Coco, fíjate tú, lo que hay aquí. Coco, sácalo para acá. Mejor que no te digo nada. Sí, sácalo para acá. Que esto es cogerle palmas. Je, 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 Ja. que había detrás, hizo un comentario y salió también ahí. Y ahora de ponerme en el vídeo... Un comentario. Dijo, hijo de puta. Es que eso sale todo ahí. ¿Le dijo eso, Romano? Lo escribió. Ha habido 353 que han mirado el vídeo. Y uno dice un comentario que no estaba bien. Todo ha hecho el comentario malo. Oye, cada uno puede opinar, puede de la gana. Yo os viro también que hace muchos años que nos lo robaron, puñetas. Muchos años. Opinar se puede opinar todo. Hay que entender que nos lo quitaron. Ya no ha de enmarro, Romano. Corta el ritmo. Corta el rabio. No, para que no se caste la batería y este no está. Es que tiene una batería de una hora y después tiene que enchufarlo. Le sacas también. Tengo 84 minutos. La luz es a 125. Tienes que poner el transformador. La luz que tengo, como esto... Aquí puse yo la luz por año 70. Ya ves. Resulta que estaba entonces... Era 125 en el pueblo. Y tiene las bombillas por 125. Sí, yo tengo bombillas. Bueno, corta ya. Corta, corta. Y ahora cuando vayas con Antonio... Y todo... Pon el paisaje. Funciona... A 125 todo. Eso. Menos potencia. Ahora tengo la lavadora que estropea y no me la ha traído. El televisor, por ejemplo. No, aquí no tengo tele. Ah. Bueno, ahí está la tele, pero no... Teníamos, teníamos, pero no tenemos. Ahora no. La tele... Si es que aquí, yo digo, si la vamos al campo, nos vamos a poner a ver la tele. Pues claro, aquí no hay existencia. Es un peligro tenerla porque si quieres... Aquí nada. Y yo no duermo aquí, ya. La televisión es y nada. Me voy a mi casa del pueblo. Cuando vengo a la fiesta y todo estoy en... Bueno, y ahí tenemos la casa al lado. Si está... Nosotros vivimos ahí en la misma carretera. En la fiesta tenemos que venir, eh. En el centro. En la fiesta... En la fiesta del pueblo me gusta mucho a mí. Hicieron... Hicieron un arroz más bueno ahí. Oh, qué bueno. Ya ves, si se lo hubiéramos dicho a mí nada, Carmena. O sea, Juan, lo que pasa es que no le dijimos nada porque... Dice, pues ¿cuánto me va a costar a mí el arroz? Pues ya ves, pues si esto es... El arroz. Hubieran venido, anda que la plaza... Pero si no es lo que te cueste en la gasolina, es lo bien que lo pasa. Lo bien que lo pasa, pero en la gasolina. Pero si tardamos media hora, ¿habéis visto cómo tardan llegar? Sí, a mí me ha parecido poco, eh. Sí, son 40 kilómetros. Como de aquí a San José igual. Y había tráfico, eh. Y había tráfico, sí. Vieron la gente para arriba. No, mucho tráfico no había. Bueno. No, pero no. Un poco dejó la vía, ¿habíte? Ah, mira, allí tengo... Allí tengo una... allí pasé la luz. Allí en medio. Claro. Claro. Espera a que llegue para dar la bienvenida. ¡Vaya! La tropa... La tropa... La tropa africana. Ha llegado la tropa africana. El destacamiento... Entonces, ¿cuántos kilos ha engordado? Siempre queda. Ah, da igual. Porque un día es un día y yo estoy hoy disfrutando. Como debe ser. Siempre queda algo. Me alegro mucho de verlo. Igualmente. ¿Cómo va? No lo saques tan cerca. Aquí a la señora. Aquí a la señora. Dile algo. Dile algo. Una declaración... Me alegro mucho de verlo. ¡Ay! ¡Madre mía! Ya vamos a decir que no hemos comido todos los chorichos. No, bueno. Es igual. No, si es que es la hora ya de hacer la película. Tanto tiempo sin vernos, Pilar. Me caché en la manzalada. Lo menos más que nos vemos. ¡No hay 300 retratos! ¡Es buena seña! ¡Es buena seña! ¡Es buena seña! ¡Es buena seña! ¡Bueno, ya estamos aquí! ¡Con menos gente! ¡No nos queda un poquillo! ¡¿Qué pasa? El que no esté, que se partigue. ¡Eso, oye! El que no esté, que se partigue. ¿Qué tenemos ahí mal? ¡Gracias. ¡Es que no los retiros! El tema de Juan casi me lo esperaba, pero el de Pepero, el de Pepero, que recibió todas tus fotografías, todas enteras. Al final, ¿cómo ha ido? Bien. Al final, muy bien. ¿Sabes que yo he visto tu rechazo en el rechazo del correo primero que me mandaste? Ah, eso. ¿Sabes por qué era? Porque no estaba equivocado. No, no, no. Estaba bien. Pero me lo metía en el correo no deseado. Y por eso yo no lo veía allí. Pero sí habían llegado. ¿Sabes lo que? No, yo lo sabía que había llegado. Es que me pasó eso con él. Porque cuando no llega, me llega la comunidad. Y tenía la muñeca, es que tú tenías la clave de la muñeca. Yo no quería insistir más, yo sé que... Pero tenía la clave de la muñeca, porque ponía en el tuyo, en el que ha entrado bien como correo, ese correo tenía la clave tuya, pero el otro tenía la clave que ponía muñeca. El correo no deseado. Cuatro correos. El correo no deseado. El correo no deseado. Un correo no deseado. No sé dónde las has puesto, en los cojines estos, Antoni. Yo qué sé. Se las ha llevado por ahí, Toma. Yo es que no sé dónde las has puesto. Si yo tengo ocho, diez. Yo te he sacado esto, Pa. Voy el martes por teléfono. Voy a ver si estás aquí. Tú que te ha cortado qué. Pero no va a dar número. Temporaduras más buenas y más agradables. Pues si yo estaba... que hoy era mercado, he ido a la peluquería, he pasado por todo el... Hemos ido a recoger naranja. ¿A dónde? ¿Ahí abajo? Sí. ¿Al lado de la cublanca? Sí. Ha dicho Pilar. Aquí estamos pendientes, ¿no? En el mercado. No la llames que están en el mercado. Sí, no, pero llevaba el móvil. No, si yo estaba esperando, la me ha llamado. Dije, está allá. Hemos sacado el coche y digo, al menos de tenerlo al sol ha estado dentro. Claro, y además que en el mercado no se podía tener tampoco. Que estaba muy... Y yo llamaba María Jesús. Que se le veía muy poquita de resfriado. Ahí se hubiera curado la leche. Eso le he dicho. Digo, algo de venirte. Claro. Que te ponen una bufanda y estándar. Claro, hombre. Dice, no, no, que no me encuentro bien. Toma una caminata por el carril que se queda nueva. ¿Este vaso de quién es? ¿Este de qué? No, no, es aquí nuevo. Este es link. Este es de Antonio. 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 Claro, este es de Antonio. ¿Cómo tiene? Eso es de Antonio. Vale, vale, vale. No he hecho más que me doble. Nada. Yo he hecho la vampara. Es que me dije la verdad. Claro. Yo no me he puesto los choritos. Este es el roche de aquí. Cerca porque me he hincho. Claro. Venga, vamos a ver. No está con Juan Pedro Vázquez. Mira, mira que tocinillo. Mira que pinta tía. Juan Pedro Vázquez es un mánico. Es un mánico. Ah, Juan Pedro Vázquez. Sí, sí, que va para arriba. Mira, coge tú lo que te guste a tía. Mira, aquí hay salchichón y hay chorito y hay detrás. Aquí apareció. Mira, aquí tienes cuchillo. Que se ve que lo puse. Mi señora con los cojines. ¿Tenéis cojines vosotros? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora tengo la cervecita con la tapa. Yo me he tomado una. Voy a hacer las migas ya mismo. Y me he empezado a decirlo de esto. Mira, esto está. Me la toca mucha porque la verdad es que no hemos estado... Está el colesterol aquí de la mano. Para un día después. Esto, como han estado cogiendo naranja y todo eso, seguro que ya han hecho... El cubo, no. No, aunque la grasa se le ha ido. Yo qué sé. No, no se va, pero bueno. No debe ser. ¿Qué ha comprado Juan Pedro? Va a comprar unos rosales. Ah, para ponerlos. Sí. Estaban ahí toda la familia. Estaba también Mario. Ah, también? Sí. Estaban ahí, iba a comer allí. Y luego, y todo estaba. Iban a comer allá arriba. Estaban para arriba allá al cortico. Estaban para arriba allá al cortico. Parece que se vinieron anoche. Se van a quedar esta noche algo, eso ha dicho. Nosotros nos quedamos. Se vinieron anoche, pero se quedaron también esta noche. Se quedan esta noche. Sí, ellos se juntaron. Dicen, no sé. Digo, siempre hay algo que hacer. Dicen, no, no, nada. Dicen, trabajar no trabajamos. No, es que ya hay energía del Señor. Es mañana. Hacen los niños allí la primera de junio. Mañana. Mañana el día de mañana. Sí. Entonces... El Corpo era el jueves. Pero bueno, en las capitales de... Algunas capitales, Sevilla, Granada y Toledo, era fiesta local. Sí. que a lo mejor por eso había algunos niños que habían hecho el otro día, habría críos, como en Granada de la Fiesta el jueves, el día que nos vinimos nosotros, el día antes, había críos allí, que dije yo, pues si los críos están en el colegio, y es porque alguien se nos dijo, nosotros en vez de estar en el colegio, pues nos vamos a la playa. Claro. Anda, que cacho de talazo que me ha echado a mi niño. Dale, dale, dale. Salud. Salud, camarada. Venga, camarada, salud. Que nos veamos muchos años. Nos vemos siglos. Salud. Venga, vente para acá. Venga, salud, camarada. Vaya. Venga allá. Qué fuerte que está. Esto es vino de la barra, de la uva. Cógetelo, un poco de vino. Bueno, vamos a empezar ya las migas, ¿no? No pongan muchas, que no hemos hinchado. Tienes, por casualidad. No, venga. ¿Qué quieres? Un trocillo de pan periódico. Ah, sí, sí hay aquí. Si no, no. No, sí, sí hay. Ya está, ya está. Es que no lo había visto. Este es de... ¿Cómo lo dicen? Venga, salud. Viva. No, no, no. Si hay, sí. Es que no beben. Salud, Romano. Romano. Viva. Salud, Romano. Para que nos juntemos muchas veces. Un poquito, Carmen. Venga ahí todas las veces que quieráis aquí. Que soy bien acogido. No, no me estoy. Claro. Que soy bien acogido en Canjaya. A la salud. A la salud. Antonio Ruiz. Yo todo el mundo. Se han ido a comprar. Bebe de un calcucho, ¿eh? Es natural. Es de un pan de humo de parra. No. Veníamos a comprar al almazara. Es mi cortito de la periódica, ¿eh? No, no, venía. Veníamos a la almazara. Yo la verdad que me ha gustado. Ella es la riñada. ¿Sabes que me ha recordado? Esto no es producto químico, ¿eh? El producto, ¿sabes que me ha recordado? El cortijo de mi abuelo. Ay. Cuando yo era niña. Fíjate si han pasado. No, ese Paco tiene un cortijo hermosísimo. No, no. Lo que pasa es que al entrar más abajo. Esto es una mansión, hombre. Ay, hombre. Vamos a ver ahí. Aquí. Eso ya no ha pasado. Que nosotros... El contigo era de... A mí me gusta. Era una parte de su padre. Luego compró esta parte. Esto era de dos propietarios, pero luego... Aquí había dos propietarios, ¿no? Entonces... Aquí hay dos posiciones. De un lado y del otro. ¿Eh? Esto es Sierra Nevado. A ver. Aquello que se ve ahí... Eh... Oanes. Oanes. Eso es de la parte de Sierra Nevado. La extremación es de Sierra Nevado. Y esto es Sierra Nevado. Lo que da Dalía. Digo, ¿por qué no me enteres? La Dalía. Pasamos... Cuando venían por la autovía, se miran aquí de arriba. Es el. ¿Qué va a pasar aquí? Porque esto es Sierra Nevado. ¿Eh? Tienes más independencia. Sierra Nevado. ¿Cómo? El punto Marto de Sierra Nevado es... Se llama... Está en la joya de los gatos, que le dicen. Donde está la torreta... Es el punto Marto de Gado. Y aquí empieza la alpujarra, ¿no? Aquí. En el puente de los cargos. No en Alhama, como pone Alhama. Alhama nada. Alhama nada. Eso estamos diciendo... Alhama nada. Alhama, yo tengo el antiguo plano de la alpujarra. El antiguo plano lo tengo yo. Pero hay Alhama nunca. No, nunca la he visto. Alhama no entra aquí. Ya me ha dicho esto. Mira. Eso fue un invento de... Aquí es, aquí. Eso fue un invento de Paco Ruiz Horta. Cuando estuvo el delegado de Medio Ambiente... Alhavia, la alpujarra. No, que no era. Nada, nada, nada. Santa Fe. Lo que sí es de la alpujarra... Santa Fe y alpujarra. Lo que sí es de la alpujarra... Verja íntegra. Y parte de Adra, ¿eh? Agitando Adra... Entra la alpujarra. Agitando Adra es de la alpujarra. Ah, de la parte de Verja, ¿eh? Sí. Verja que es linda con Adra. Sí, linda con Adra. Pero hay una parte de Adra, de lo que es el monte comunal, el monte público, que es de la alpujarra. Eso, el otro día el compadre y yo vinimos hablando... Pero eso de Alhavia... No, 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 no. ¿De qué? Es un Paco Ruihorta que tuvo delegado de Medio Ambiente, como era la dama, por si inventó, hay una historia. Al medio Andará, nunca existió el medio Andará. No. O alto Andará o bajo Andará. Eso es bajo Andará. Y alto Andará. Y alto Andará. Y medio, es que donde está el punto, de medio. De medio, nada. Y Alpujarra... Era del puerto local y para arriba. Efectivamente. Que tengo el plano antiguo. Y claro, y es que tienes, si es que hasta mismo el mismo paisaje te lo viste. Pero ¿sabes lo que pasaba? La montaña. La montaña entera, el sed de la alpujarra era de los catetos, la gente que estaba más que en la vega. Y entonces, como ya, el sed de la alpujarra parece ser el bus turístico, aquello vendía, pues entonces ya sí somos de la alpujarra. Ya somos de la alpujarra, claro. Antes era casi una ofensa, de decir que era de la alpujarra. No es una ofensa que era de la alpujarra. Allí es por la gente que está sin prensa, cuando se puso de limaota, ¿eh? Vente a tomarte la cerveza, si luego un poquita que se ha cerrado de la alpujarra. ¿Qué? Que te vengas a tomar. Ya me la he tomado antes. ¿Qué te parece el vinillo? Este es el trasiego que le dices. El que me quedaba, lo que lo saqué, ¿sabes? Te lo dije que antes de que tomara oxígeno... Claro, es que no, es que el vino hay que sacarlo, porque si no, el vacío se se pone fiel. Pero sin embargo, oye, en la botella, en una botella llena y que no cierran bien, la botella es bien cerrada. ¿Sabes cómo tengo yo el que tú me dejaste? Como no se lo cierre bien, sabes comillas. Tal como me lo dejaste, y ahora, porque todavía no me hace falta. Cuando lo empiezas en botella. La botella no, no, es que yo no lo empiezo, yo lo echo en botella. La botella es que apriete el tapón. Como te da cuenta, el tapón no funcione, pues hace... Yo tengo botella de esas de... Yo tengo botella de colchos. Yo tengo botella de esas que pone, de la mejor del whisky de Cardú y de todas esas que aprieta. Mira, en esta botella, que la llené yo y como no, eso, mira, se pone feo el vino. Víjate que parece que aprieta, pues no aprieta y le entra el aire. Oye, hay que ver el aire, ¿eh? Pero el aire, claro, si es que no, que entra ahí, se echa, ¿verdad? Eso se hace vinagre o ya no sirve, ¿eh? No, eso no sirve. No, ya, no. Vinagre, no. No sirve. No, no, se pone desprevado. Eso ya no sirve. ¡Déjame! Lo vino se despreva. Ay, ¿qué te gusta, Carmen? Saca a tu señora ahí, guapa. Sí, a ver. Déjame que me toman todos los choritos, tranquila. Se ha venido detrás de ti, ¿no? Claro, no hemos venido juntos. Y yo he esperado en la gasolera, allí, en la gasolera que hay entre estas dos días, en la Rambla. La de PP esa, acá. Claro, la P media allí, ahí hemos quedado y para arriba. Bueno, hemos ido cinco minutos antes, ¿eh? Sí. Al mío reloj era 26. A la I-25. Y cuando llegábamos, digo, escucha, si voy sin chaqueta, impidaz, me ha dicho que allí hace frío. Digo, hermano, nos gastan diez minutos, podemos ir a la casa y dice sí. Entonces hemos dado la vuelta. Pues que entonces con eso habéis llegado a la I-25. Pero sí, ya. Eso lo llevo yo en puntualidad. Yo ya estaba allí. Nosotros estábamos en la plazilla comprando el pescado. Nosotros hemos pasado por la plazilla y hemos echado un puñado de bocorones. Nosotros donde vi, Carmena, donde... En Pablo Iglesias. ¿Eh? Pero al lado de la farmacia. ¿La Puerta Puchena? ¿Al lado de la farmacia? Sí, sí, sí. Ah, bueno, a la Esparra. Al lado. ¿Dónde tiene Paco Baró? Sí, ¿dónde tiene Paco Baró? Ahí la consulpa. Ahí es donde está el chino, ¿no? ¿Has visto el supermercado del chino ahí? Yo no lo sorprende exactamente, pero como me habéis dicho... A la Esparra de nuestro edificio, mi sobrina tiene en la casa, en la Rambla del Farero. Ah, claro. ¿Era en la parte de la casa? Sí. Ah, claro. Y donde está la peluquería esa de Manolo, más arriba, el... Manolo está enfrente. Sí. Ahí vivían hermanos, ¿eh? Sí, Manolo está enfrente porque lo cambió, pero el otro socio está en la Rambla del Farero. Bueno, la casa, la... Tiene mi sobrina, pero... Vamos a hacer ahora el proceso de las migas. Eso explica un poco lo secreto culinario. En principio, un vaso de agua por persona. Comemos las migas y ahora empezamos con el agua. Un vaso. La miga no es de pan, ¿no? Las migas no, no son de pan. Las migas son de harina. Además, llevan harina de trigo y sémola. Ah, eso. Porque la sémola, perdón, una proporción que la preparo yo, que es... No, el 30% de sémola y el resto... Ah, la has preparado tú, no la compras ya hecha. Tres. Cuatro. ¿Y por qué se pone la sémola? Y no solo harina. Cinco, se le pone una poquita sémola, claro. ¿Por qué se le hace? Porque la sémola, la esponja, la separa más. La harina de trigo... Diventa más compasita. Es más... Bueno, eso vamos a echar medio más, porque... Una buena salterra de miga, ahí está. Para los que estamos, yo creo que hay miga de soma. ¿El aceite cuando yo lo pone? Y el aceite... Porque va al aceite también, ¿no? El aceite es el que ha quedado de freír los ajos y el tocidillo. Ah. El aceite queda en la sartén. Y ahora, ya... Ahora con el agua se envuelve y facilita que la miga se separe. Ah, el aceite para el tocino se había quedado en la sartén. Claro. Ahí, todo el aceite que ha quedado... El aceite que ha quedado ahí es el resto de freír tocino y ajo. Y ahora tenemos aquí la harina. Cuando esté el agua hirviendo, le echamos la harina. A las 12. ¿Cuántos todos los sábados van? Yo la harina no la habido. Es a ojo. Es decir, he hecho la proporción... Es un vaso de harina y un vaso de agua. Yo no. Yo eso ya la voy a hacer en la mar. Puede ser más o menos. Bueno, vamos a empezar ya mismo a fabricar. Bueno, te dejo un poco tranquilo, así cuando después empiece a hervir... Sí, ya cuando empiecen a hervir, ya continuamos. Cuando empiecen a hervir, ya continuamos. Ahora voy de los vecinos. Sí, toma una tapita de esto. Una tapita de esto me hace corta. Un tocillo. Y no se lo quita. Que es que mi nieta, también con dos años, ya estaba... Y este niño no, este niño está atrasándose. Sí. Y que pasetiene que lo piense. 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 ¿Sabe lo que más apita? Pero la cuesta es la niña de la fallección. Las niñas son más especiales que los niños. Sí. Siempre me llevan a los niños. No quiere decir que luego... El niño quizá a partir de los 15 años y ya y ya. Bueno, ya la... Pero cuando son pequeños... Pero las niñas... Son adolescentes. Las niñas son más... Las niñas son más... Las niñas son más... Las niñas son más... Las niñas son más ordenadas. Más educadas. Más obedientes. Y menos conflictivas. Por eso... Son menos conflictivas. Para que haya una o dos que sean más conflictivas. Y más listas. Un mayor grado de aspiración. Y mucho más listas. Y más listas. Se espabilan de momento. Sí. Los niños son más tontas. Las mejores calificaciones. Yo recuerdo. El grupo de niños. El grupo de niños. Yo 41. Y yo otro 41. 41 años. Porque yo cumplí... Lidiando con niños. El primero de septiembre... Me tuve que quedar... A su reporte del año siguiente. Pues eran 41. Hasta agosto... Claro, yo te he dicho que he hecho un año. Yo es que he hecho un año más. Yo me reganché. Si no, si me lo he intentado. Me iba a jubilar. Y dije... Pues si no te voy a jubilar. Y me hubiera jubilado hasta que te se hubiera jubilado ella. Pero ya dije... Hasta los compañeros... ¿Cómo no te jubilas, chiquillo? Yo esto va a dar a gusto que... Pero se murió el abuelo en abril. Pero ya cuando se murió mi padre ya con mi madre... El 2 de abril. El mismo día que se murió el papá. Se murió el abuelo. Y entonces ya... El 2 de abril. Y ese año me jubilé yo. Digo, ya está... La abuela ya se vino con nosotros. Y eso era el año anterior. Digo, pues tú ya tienes que estar tanto de tu madre y todo. Y entonces yo tenía que seguir trabajando. Y eso también es lo que me influyó. Claro. Cosa de que tú... Que si no hubiera seguido hasta los 65. Porque él le encantaba y estaba... Una pregunta, disculpe. ¿Cómo se llama? En el pescado que le pone la sal. Sí, sal. ¿No puede poner después? No, no se puede poner después. Por una vez no pasa nada. No, no se puede poner después. ¿Qué pasa con lo que tengas que hacer? No, Romano. Si se puede poner el pescado sin sal. No, no, no. No, no, tú lo haces cuando tengas que hacer punto. No, no pasa nada. No, porque echa una parte... Si la amiga va a la sal. No, no, frito, no, frito. No, frito, bueno. Pero yo le hago... Yo le he hecho más limón que esa porque me gusta. Ah, si no, si no, como ha dicho, como ha dicho, separado, como ha dicho. Sí, una parte, una parte. ¿Qué va bien? No, hago una sal. Cambia, una parte, claro. Una parte, ya está, no pasa nada. Como va a ser más de una novedad. Sí, es un kilo de moquino. Ya está, porque una parte va a ser un plato y este no tiene sal, ya está. Si le ha puesto por el limón. Ya, me ha dicho que lo haces, ya está. Y que no estaba... ¿Tienes azúcar tú? No. No ha visto cuando he hecho... Me he metido, estaba tú también cuando me he metido, ¿no? ¿Cuándo qué? O estaba Juan. Que me he hecho la medición del azúcar. Ah, sí. A muñeca. No, no tuve yo. Sí, 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 tenía 81. 81. Era de 80 a 120. 110, 115. Eso. Él tenía 81. Está bien, digo bien, y también. Y también, si no tiene de nada. Está bien, coló, coló. ¿Sabes qué pasa? La verdad que tenemos, eso es... Pero ¿sabes qué pasa? Que la que tiene la atención muy alta soy yo. Y este, como no me quiere cuidar después... Ah, ya, no quiere. No quiere que me dé un paratuchi. Pero tú no sé si sabrás... No sé si sabrás que estáis más viudas que viudos. Claro. Pero un porcentaje... Eso sí se lo digo yo. Un porcentaje es muy exagerado. No te preocupes. No, no, no. Un porcentaje es exagerado. Bueno, esto depende de las mujeres, ¿eh? Según tú, cómo te cuidan. Y yo, como dices, para que se quede viudo a mi mujer, es que me quede yo. No, hombre, no. No es así. No, ¿sabes lo que le pasó a lo aquí de mi pueblo? Fue a pedirle la mano a una chica, a una... Como se pedía antiguamente, ¿no? Que se iba a la casa y le pedía la mano. Y entonces el hombre se aceleró de tal forma que dice, para que le falte, para que me falte, para que me falte para mí, que le falte para su hija. Lo dijo al revés. En vez de... Para que le falte para su hija, que me falte a mí. Y entonces se equivocó. Y dice, para que... Quitamos cebolleta, que estamos ricas. Que voy ya para la memoria. Pepino, tomate... Me falte para mí, que le falte a mi hija. Tomatito. El pobre se aceleró. Estos son de aquí, ¿no? Sí, estos son de aquí, ¿no? Para las amiguitas. Para las manos, las por serias. No, no, no. Que cuando... Eso sí, tía. Yo entré a... Claro que sí, tía. Hasta hace muy poco. Pero es que yo muchas veces le digo a mi hija, le digo, bueno, ¿a vosotros no quieres pedir dispermiso para... Porque ya la viejo me la había cansado. Es el mío. No, es verdad. O sea, nada más que llegaban allí, ¿por qué que vengo o qué? Mi novio y mi amigo estaban allí y ya estaban. ¿Qué pasa? ¿Y cuándo se van a venir con yo estando estos 10 años? No, y viene... O si no se van a ir por ahí, se iba. Que quieren se casan, que no quieren. Pues no se casan. Otra vez, se van fuera y otro vendrá. Sí. Mira, estaba mi yo trabajando en Unicaja, ahora está en Manet. Y le dan un viaje a esos que fue a Marta. Ay. Fue a Marta. Sí. Y hay que llevar a un acompañante. Claro. Aquellos pies pocos, Y viene encima a mí que por qué no dejo yo a mi hija... Ya está, no, 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 hasta que venga Antonio. ¿Por qué no dejo yo a mi hija que se vaya con el acompañante? Digo, mira, mientras mi hija esté en mi casa, contigo no se va. Ay, yo... Y siempre estaba con las bromas, pero me lo echan cara. Ah, ¿sí? Digo, sí, 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 sí. No, Juan. Digo, mientras esté en mi casa, eso no. Bueno, reprendiendo la conversación... Bueno, pues ya, nada, ya hemos echado el kilo de harina. Un kilo de harina se ha llevado. Tiene que... Ya, esto ya no va a que mover y moverlo a continuación. Esto ya mover. A ver, las migas, ahora ya mucho movimiento. Que no se pegue. Que es lo importante, que los peguen. Eso es lo impositivo, que los peguen. Vamos a dejar un poquito blandas para que salgan buenas. A ver. Ahí. Mira, ya han empezado a tomar, ya han empezado a tomar forma de migas. Ahora está la masa, que es más complicada. Ahora tú no te tienes que tener más fuerza. Ahora, ahí va. Ahí está. Ahora ya nada más que aquí. Después le vamos a quitar un poquito de fuego para que se separen con mejor... Ahí va. Y ya nada más que eso. Por eso digo, el mismo año. Después de tener mi nieta, ¿no? Ahora lo vien. Pero lo vio la niña de la profita de tuya, ahora viene a la cocina con su mi nieta 6 años. Ahí. Ahí va. Ahí va. Qué lastima que me ha venido el otro. Ah, no, pero. Me lo han mochado el mi abuelo aquí. Eh, si han perdido la fiesta de tu. Un día así magnífico. El compadre por salir de por estar dentro. Eh, le echan menos. Claro, hombre. Aquí, está justo, porque es un día de campo, la naturaleza, se está muy bien. Ahora, vamos a ver la pilla. Bueno, mandale un saludo, por lo menos que sea por la grabadora, a los compañeros. Sí, sí. Y dice, ¿viste que estás perdido? Sí, pues los compañeros se han perdido un día bueno de naturaleza. El compadre, que le gusta este ambiente, hubiera estado muy a gusto. Y el amigo Pepe, pues le gusta menos la naturaleza, pero bueno, también hubiera estado aquí, porque a su mujer sí le gusta mucho, eh, le gusta mucho el campo, le gusta mucho las plantas. La naturaleza. Y a ellos, a ellos sí le gusta. Pepe le gusta menos, pero bueno, hubiera estado también algún chico aquí. Además, la música, la música la trae el amigo Pepe, y hoy música lo que ponga. Pepe es el músico, trae todos los aparatos de... Ah, sí, él tiene todo... Es el técnico, es el técnico de... El sonido. Del surf. Bueno, dependiendo aquí, el movimiento... Ahora ya, mira, las vigas, ya empiezan, ya empiezan ellas a caer. Las he dejado un poquito blandas, con el fin de que, aunque se tarde un poco más, pero salen buenas, salen más buenas. Si están duras luego no, y así ya blandicas, sí. La ventaja que no se pega. Bueno, dependemos después, ahora por otra vez, fuera, a ver qué dicen los compañeros. Sí, a ver lo que dicen los compañeros. Venga, un vasico de vino. Y ahora me han separado todo eso. me han separado todo eso. Nos encontramos un día que salen... Es una preciosidad. Pilar, no... La niña, eso, pero creo que el niño es guapísimo, que el niño es una preciosidad, el niño. Un día salen del jugado. Pero a mí me lo dijo mi hija, dice, tiene un niño, yo que no lo he visto últimamente, pero dice, de Magdalena tiene un niño guapísimo, que es una preciosidad. Pero nos encontramos un día que salen del jugado. Pero se han separado otra vez. ¿Tú te crees? Salen del jugado, la primera vez que se separaron. Nos lo encontramos al lado de Colombia. Sí. Se venían del jugado ellos, venían los dos juntos, se venían separados, de separarse o de firmar los papeles. Mira, un matrimonio. Mira, y luego... Se separa, luego se puede juntar, tienen un hijo y ahora se ponen a separar otra vez. Tienen una niña y un niño. Como la María Jiménez. Se casó y se descasó con dos veces, con dos niños de una gotilla. Con los ranchos. Pero entra como era joven, pues le hacía un niño. Con la mano, con la mano, con la mano, que se rompe. Esa es la pregunta que también, estaba junta con una. ¿Estaba junta con una? ¿A quién lo creen? Joaquín, Joaquín. Ah, con la más joquiza. La pobre tía, yo me da una lástima esa muchacha. Pues no lástima, porque dice Imanitere, que están mejor así. Cuando dicen, por algo se dan. Estás mejor separado. Eso dice. Si se llevaban mal, ¿cómo vas a ser? ¿Qué vas, eh? Si son los dos, no es que pico. Pero a mí, yo creo, yo creo que ahí... ¿Cómo vas a eso? La familia no debe de intervenir en nada, ni la opinión. Yo soy... Y luego le he hecho la culpa a Maritere, porque está cuidando a sus nietos. ¿Qué? Porque está Maritere allí cuidando a sus nietos, por eso va a ser. Pero ¿cómo va a ser? Cuando la mujer está al tanto, que qué va a querer. Ella va a estar... ¿cómo va a ser nada? Sí. Y esto Jesús, es Joaquín, que le dije, hombre, yo el cortico, yo digo, un día que vayas para arriba, te lleva a los niños, hablando así, le digo, voy a hacer unos papas fritas a uno, amigo, lo que vosotros queráis. Sí, sí, vamos a ir. Me dijo, porque se habían alquilado un apartamento en Aguadulce, y tú me dijo, yo digo, bueno, pues se han normalizado. Yo como, yo quería tanto a Juan Gutiérrez, porque era tan buen amigo. Era, es que era muy bueno. Es una... yo, yo, vamos. pero me da una lástima de que se hayan separado porque esa muchacha es nada más que sufrir. Oye, que también vienes de sus cositas, ¿eh? Oye, nadie hace el resto, ¿eh? Tarnela, pero... No hay que fiarse de los santos. No, por eso voy. Porque... con mi hermano la dice, tengo ya con mi hermana que está hasta Tisnailla. Y dice, ¿y eso qué es? Dice, no, no. ¿Tisnailla? No, aquel de cebollazo, bueno. La primera vez que se tiene cebollazo. Sí. Tengo dos días a reír. A reír. La primera es que se traemos en casa. Y digo, Romano, ten mucho cuidado, enciende el alón, no te vaya a pegar un cebollazo. ¿Qué haces así? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga a reír, venga a reír. Venga a reír. Y me calme, ¿y eso qué es? Fijaba el significado, lo intuí. Cebolla, cebollazo. Digo, me hizo una gracia. Pero yo, los amigos. Carmen, mira, el aceite de cáncer. Sí, es que lo que compramos nosotros. Es que lo pongo yo ahí. Sí. Pero bueno, entonces, ah, bueno, que te lo envasan ya. Te viene envasan. Ah, que te lo dan así a los sábados. Hombre, claro, ¿cómo lo van a dar? Sí, Garrafas de cinco o de dos litros, de dos litros no dan poco. Dile a Trina que te dé uno de dos litros para darle algunas veces que te den un minuto de dos litros. De dos litros, había dos de cinco litros. pero yo, me di una caja, ¿para qué? Me di una caja de dos litros, de esas, las tías botellas. Ah, Juan López, María López, y dice, mira, es que Carmen, no estoy hablando, estábamos en reunión, dice, ¿qué es un cebollazo? Cebollazo. Y el otro, ¿qué? Y le dije que te tiras la luz para no darse un cebollazo. No es darme con la cebolla. Y dice, pues mira, esos son cebollas que las ponen así muy, muy eso, hacer un paquete, una trenza, una trenza muy grande. Y la mujer, cuando el maligno se vuelve, cuando empieza a darme cebollazo, a ver, dice, eso es Carmen. Digo, una vez que te están tomando el pelo, hombre. Lo que pasa es que, nosotros tenemos, la ley guardada, es tan amplia, que para qué te digo, que eso es. Pues mira, ahora, cuando has estado dando clase, lo de la Cruz Roja, lo de la Cruz Roja, ¿qué fue lo que le dijiste? No metas la pata, no sé qué, eso no es tuyo de tu mujer. Morralón, morralón. Dice, uy, te estás poniendo un morralón, dice, eso no es morralón. Sale, algunas con algunas frases, sale de las que coge mía. Y le dice, eso no es tuyo, eso es de tu mujer. Claro, morralón. Pues dos que duermen en un mismo corchón se vuelven de la misma vez. Algo tiene que aprender. Tiene que sacar así, ¿no? Salgo, ¿no? Estas son las que yo hago. ¿Aquí están haciendo la concurrencia al guiñano? Al guiñano con nosotros no puede. Aceituras caseras de aquí, de los olivos de aquí. Estas son muy ricas, muy duras y muy buenas. ¿Lo alineáis vosotros? Con hinojo, ¿no? Penso yo. Sí, hinojo. Eh. Llevan varias cosas. Para los de hinojo, llevan la urella, muchas cosas, ¿eh? Aquí. Aquí nada de químico. Aquí, además, dura y buena. Tengo otras más gordas, pero es que se han puesto ahí esos dos pruebas. pruebo una aceitunita del país. Ahí. Dura. Amarga. Amarga, buena. Sí. A mí me gusta, amarga. ¿Me le pones algo para ser amarga o sos? A mí sí me gusta. Sí. Hombre, no que sea una cosa, pero que no. Sí. Con ajo, ¿no? Ajo, hinojo. Limón. Tomillo, ¿eh? Pone tomillo. Tomillo también un poco. Antes teníamos ahí tomillo. Estamos así de gordo, no tiene que ver trobo. Tú nada. Vamos, yo estamos también. Ahora volvemos atrás, fuera, a continuar la grabación. ¿Qué graben más? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te graben más? ¿Dónde vas con un montón de manila? Eso también te lo digo, ¿dónde vas con un montón de manila? Eso no estoy viendo tu mujer. No, eso es español. Pues eso es español, pero como él no es español, como él no es español y sexo, eso no estoy viendo tu mujer. Claro. ¡Ole, ahí, 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 para que sea más rápido, ¿no? No, pero, yo la pongo en medio. Hay que poner entonces en medio, eso. No hay una tabla ahí para ponerlo. ¿Qué puedes poner? Tengo una cosa redonda, yo, pero yo no sé dónde está. Fíjate, aquí la ponemos. Ya la fregaré yo. Esto lo pido decir. Pona ahí la tabla. eso. ¿Te quiero ir a la cerveza, Carmen? ¿Quieres la cerveza? Claro. ¿Puedo ir a la cerveza? ¿Eh? Oye, lo que pone la tabla, si tenemos un apartador muy bueno. ¿Tienes un apartador mejor? ¿Eh? O claro, porque el apartador no, la tabla se te quema, ¿eh, Antonio? ¿No? ¿No estaría mejor aquí? hay otro mejor pero por ahí está bien basta venga poniendo los platos porque la incha se enfriean la incha es las cucharas, los platos todo disponible ¿y entonces la parra funciona? está pasado la parra, la parra, que sale de una y aquí tampoco ha aprendido el caso que en el caso de que habéis echado los otros unos borroncillos y se la habéis caído lo que tú dices es por falta de riego no, yo no la quito hasta el año que viene no, si la parra es mujitana no, pero el año que viene ponemos otra tos la parra es mujitana para prender el año que viene ponemos otra tos no hay problema el año que viene ponemos una molinera las molineras son muy buenas las molineras son muy buenas en febrero en febrero en febrero apenas se puede ya hay que ponerla apenas se puede si vienes las uvas que tienen acá las dos parras las uvas que tienen, madre mía, están a tope las pampanes ayer hay una parra allí sin hueso cuando tenga te daré este año Antonio cuando vaya a coger la uva sin hueso te daré un platillo para que se lo lleve a tu pilar se le gusta mucho la uva ya ya la cogeré si si pues tengo una parra allí sin hueso si lo ha traído pilar ah lo ha traído pilar venga cubierto cubierto venga cubierto tu vaso y ese que se lo ha fregado que se ponga la tuya 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 que me pilla un sitio tan bueno que romano a tu lado venga venga a tu veras que no vamos a separar los matrimonios que los matrimonios son los últimos ángeles eso es lo último ángeles eso es lo último ángeles 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 un saludo y este a sí y al pepe también me ha dado la dirección después tengo que ver si es correcta me la da pero no está cierto no está cierto y tu cubierto aquí yo tengo uno y este donde se va a sentar ¿Tú sentaste ahí? Yo en un lado, en este es el mismo, cuando le pilla. ¿Vale a la pilla? ¿Eso qué es? ¿Eso es sinza? Este es mi vaso, aquí me siento yo. Venga, pues tú, yo... ¿Vale? ¿Vale? ¿Se te paga calma? ¿Se te paga? Calma, tranquila, calma. Tranquila, calma. Colócalo ahí, Paco, ahí le pilla. Paco con mal, ¿tiene vaso? Todavía puedo, Paco. Yo lo tengo, yo lo tengo. Toma. Mira, está aquí. Si miras la pasada que me pegué yo ayer y en tarde. Ahora nos vamos pasando los platos. La pasada dije. La pasada dije, Calma. Espera, de trabajar. Ah, sí. Y también de crisis. Trabajar y disfrutar también. No, no, exactamente. Hoy disfruto. Pero ayer y antes de ayer trabajé en Pela. Por eso estaba cabreada. Por eso estaba cabreada ya. No enfadada, cabreada. Y qué distinto. Estaba cabreada. Mira, me di un dólar. A ver. Calma. Que la vida ha cambiado, como hemos hablado. Te puedo imaginar una persona como era mi madre con seis hijos. Casi que se tapaban todos con unas nervios en aquellos tiempos del año. Mi hermano, Juan, nació en el 34. Y se... Y se... Y se... Y... Pero qué ha sido lo que te estás diciendo aquí. Que era una herida muy esclava, las mujeres. Trabajaban muchísimo. Es muy esclava. Es muy esclava. Es muy esclava. Es muy esclava. Venga, venga. Venga. Y echándose. Tráete la mía. Y echándose de eso. Venga, vamos. Vamos. Vaya, que está llegando. Mira, pónselo ahora, cuando traiga el... Claro. Está esperando. Cuando traiga el... Cuando traiga el... Te esperan. ¡Ole! 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 Ahí está. Ahí el rapo. Esto es que... Si es que para los judilados es lo que dice el refrán. Dice así. Sácalo ahí, sácalo ahí. Vida honesta y ordenada. Usar de pocos remedios. Y procurar por todos los medios de no alterarse... Por nada. ¡Muy bien! ¡Bravo! La comida moderada. Ejercicio y distracción. No tomar nunca aprehensión. Salir al campo algún rato. Poco encierro. Mucho trato. Y continua ocupación. ¡Ole! ¡Ole! Y de aquí adelante, poca cama. Poco plato y mucha suela de zapata. ¡Ole! ¡Ole! Romano, sácame el plato. ¡Ole! ¡Sácame el plato, Romano! Sácame el plato. ¡Aquí, aquí! Ese. El plato no tiene más. ¡Venga, miga, miga! ¡Atena! Bueno... Un aplauso al cocinero. ¡No, no, no! ¡A cocinero! ¡Bravo, cocinero! ¡Plántame la candela! ¡Cocinero, cocinero! ¡Denera, miga, 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 miga! ¡Ole! ¡Muera, miga, miga, miga! ¡Venga, guapa, miga! ¡Ole! ¡No tengo nada contra la guardie-3! Pero yo aquí estoy en la gloria Regulada Aquí estoy a gusto Ángeles, le toca a Ángeles Que nosotros estamos pasando Un día extraordinario Lo echamos de menos Pero la verdad es que tenían que haber venido Una cosa cierta Una cosa cierta Que nosotros hemos sacrificado A comer un poco más De aquello que había sobrado Que no había venido Así estamos apurados Y que así no pueden comer Los merengues de nuestra tierra Que son la especialidad Los merengues vienen después Ni los dulces Son dulces Yo he traído corazones de esos pequeñitos Porque digo como va a llevar Pero son dulces Claro, son de las dulces Son dulces Que no son de salado No, no, no Es que solo ven en la tequeta No No he traído las cosas dulces Digo esto no nos lo vamos a comer ninguno Si acaso uno o dos Pues entonces Pilar que se los lleve con los niños Pues eso le Son de esos chiquitillos Que yo ya constaba Con lo de la señora Hay que ver que si eso es los niños Que encantan los niños Ay, sí Y Pilar se los lleve con los niños Y a quién no Y Pilar, y Pilar Como ha traído los merengues Ah, como que juntamos los nietos Y las nietas Que se entiende Pilar, Ángel Le ha traído los Mira la arena Cuando viene, mira la arena ¿Tú sabes lo que le gusta a la arena? Mira Llegando a los cacharricos Venga a charbar Venga a hacer hoyo En la arena Si viera el otro día La chiquitilla En Tisde Cogió un carrillo muy antiguo Venga, es que le gusta Todos los juguetes de mis niñas Están en Tisde Hay un capazo ahí Que me dieron Claro, yo Con más de 40 años ¿Y si? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tiene un carrito allí De los que utilizaban Como un cochecito De los que se regalaron Para que meten A los críos allí Bueno, mira Si no le dio 40 vueltas Claro Al Porsche allí Con el cabrillo No miraba a nadie La llamaba Cristina, Cristina Claro, ya Yo me siento Y dando la vuelta Dándole la vuelta Que le quería por aquí Y no le quería Ángeles A ver esos merengues ¿Dónde están? No hay un marido ¿Qué? A Carmen no le gustan los merengues ¿No? A mí no le gustan los merengues No le gusta verlos ahí Que como volváis de espaldas Ya te los guardo No le gusta la vaina No le gusta la vaina No le gusta la vaina Los chiquillos Cualquier mineralidad Traemos Es un carro Pues como ven Hay una cosa así Me traigo menos De los que había encargado Que ya la como Antonio me ha dicho Que ya no le hicimos los otros ¿Dónde guardame la ropa? Yo he llamado a Ángeles Que no viene Me refiero la ropa Dice para que traigas menos merengues Y tú para que no has dicho nada Marigalme una que estaba Dice porque ya A lo mejor no nos lo comemos Digo sí que 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 nos va a traer menos Y te la llamo Y te la llamo Para que te llamara No, 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 no ¿Qué va? Es el platillo, chico No han dicho que no ¿Qué tal las cucharadas? No, 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 no Es verdad eso Ya no más platos, Paco Ya tenemos así Yo ya lo tengo Yo ya lo tengo Pues no sé si es de la matrilla Está recién operada ¿Pero estaba allí en la casa? ¿Ya lo quieres operar? ¿Por qué? La de la pastelería La madre Me parece que ha sido de matrilla De nuestro pueblo Que hemos nacido Romano Enfoca al bereque Porque el bereque Tiene una poesía ¿Todo lo he dicho? ¿Sí? ¿Lo dice la poesía? La poesía que es una poesía Yo no me sé la poesía Tienes que aprender yo la poesía del bereque ¿Tienes que la poesía? ¿De un mil y fuerte? ¿De un mil y fuerte? Y está en un programa de la fiesta Merengue Merengue de la matriz, ¿no? El merengue de aquí Romano, suelta lo de nuestra cosa ¿Cómo me pones, mamano? Bueno Pues es que Una cosa que hiciste Sí, sí, está muy bueno ¿Has descansado nosotros? ¿Qué va? ¿El platillo, chico? ¿No han dicho que no? ¿Qué tal las que se han hecho? ¿No han dicho que no operar a Joaquín? ¿Es verdad eso? Ya no más platos, Paco Ya tenemos que hacer Yo ya lo tengo Pues no sé si es de la matriz o va Está recién operada, Juanita Pero estaba allí en la casa ¿Ya lo quiere operar? ¿Por qué? ¿La de la pastelería? ¿La madre? Sí, me parece que ha sido de matriz o alguna cosa Pero romano, es una cosa que sí ¿Puedo? 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 Esto es de nuestro pueblo Que hemos nacido aquí? Venga aquí Romano Bueno Enfoca al merengue Porque el merengue Además tiene una poesía ¿Todo lo he dicho? Sí, se lo dice en la poesía La poesía que es una poesía Yo no me sé la poesía La poesía es que aprende yo la poesía del merengue Sí O sea que la poesía de 1.000 ¿Por qué la has hecho? 1.000, 1.000 1.000 Y está en un Al merengue En un programa de la fiesta Merengue de la matriz, ¿no? Sí El merengue de aquí Romano, suéctano de nuestra caridad Comi, comi, mamano Bueno Pues es que Una cosa que quita Sí, sí, está muy bueno A ver, está saco de los otros No, no, no